Hay pensamientos que son negativos, que son destructivos, que me han contaminado. Hay una palabra de moda hoy que se usa mucho, hay pensamientos tóxicos que me han contaminado. Entonces yo hasta que no limpie mi mente, no limpie mi vida esos pensamientos que son como un veneno, no voy a estar feliz, no voy a estar sano. Si hay algo que Dios quiere prosperar es mi corazón, mi espíritu. Si hay algo que Dios quiere estar dentro mío, el Espíritu Santo quiere habitar dentro mío y si yo para estar sano primero tengo que sacar todo eso que es tóxico, negativo, destructivo, que me está manipulando a ser la voluntad del diablo y no la del Señor. ¿Cuántos tienen computadoras? Todos tenemos una computadora. ¿Cuántos la limpian de los malos virus? De los troyanos. Porque se meten virus y no te dejan funcionar la computadora, aún los teléfonos también. Nosotros también tenemos que eliminar malos pensamientos. Hay cosas que son venenosas, que son tóxicas, que son destructivas. Hay ambientes, hay personas, hay amistades que no son buenas para mí y ahí estamos nosotros. Tal es el pensamiento, tal es el corazón. ¿Amén? Entonces todo comienza con un pensamiento. Usted habla según lo que usted piensa. Usted cree según lo que usted piensa. Usted responde según lo que usted piensa. Usted se mueve en la vida, se conduce en la vida, trabaja en la vida, forma una familia según lo que usted piensa. Todo va a ser según lo que usted piensa. Tiene mucho poder lo que usted piensa, para bien o para mal, pero tiene mucho poder. Entonces yo tengo que alinearme con la palabra del Señor y con la verdad del Señor. Amén. Entonces en esta noche vamos a eliminar todos esos pensamientos para que comience un cambio genuino en mi vida. Son unos santos, están hermosos, los amamos de todo corazón, pero yo tengo que revisar mis pensamientos. Amén. Tengo que revisar si mi vida está moldada a la palabra del Señor. La luz de la palabra va a traer bendición a mi vida. Aleluya. Amén. Un mal pensamiento. Por eso Pablo dice en los Corintos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aleluya. Sabemos cómo está el mundo afuera de tóxico, de envenenado, de corrupto, de corrompido. Pero nosotros tenemos que alinearnos con la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor está la verdad. Y la verdad me hace libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Y Dios quiere sanar tu corazón, tu espíritu, tu mente, tu alma, para que vivas el plan del Señor. Y a su nombre. Aleluya. Dios. Entonces, pastor, ¿por qué no avanzo? Y pastor, ¿por qué no crezco? Y pastor, ¿por qué no se me dan las cosas? ¿Y por qué no progreso? ¿Y por qué no subo de nivel? ¿Y por qué no alcanzo esto? Porque tengo que cambiar la manera de pensar. Tengo que tener los pensamientos de Cristo. El apóstol Pablo nos enseñaba eso, de tener la mente de Cristo. Entonces, cuando yo me alineo con los pensamientos del Señor, es cuando voy a estar bendecido. Aleluya. Voy a tener paz. Voy a caminar en bendición. Necesito pensar como Cristo pensó en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. ¿Lo cree? Entonces, todo lo malo, yo lo tengo que eliminar en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, pastor, está bueno lo que usted me dice. Ahora, ¿cómo hago para lograr eso? ¿Cómo hago para combatir esos malos pensamientos? O ese vicio, o esa adicción, o ese deseo de muerte, de venganza, de ira, de enojo. O eso que Pablo decía, dentro mío hay algo que me quiero hacer. Yo sé que está mal, pero que mi carne me lleva, mi carne me puede. No quiero hacerlo, pero lo hago. No quiero hacerlo, pero lo hago. Porque son fuertes los pensamientos. Ahora, lo primero que tengo que hacer para vencer esos pensamientos malos es identificar esos pensamientos en el nombre de Jesús. Tengo que identificarlo y tengo que trabajar sobre eso. Si eso me está haciendo mal, si eso me está derribando, si eso me hace caer, si eso me vence, si eso me aleja de Dios, si eso ofende al Espíritu Santo, si eso me saca del camino del Señor, me saca de la iglesia, me saca del cuerpo de Cristo, me saca de mi grupo. Si eso me saca de la palabra, tengo que identificarlo y derrotar eso en el nombre de Jesús. Identifique lo negativo en su vida, identifique lo malo, identifique la junta mala, identifique el pensamiento perverso, identifíquelo en el nombre de Jesús. Yo no lo quiero más para mi vida, siempre que pensé así, me fue mal, fui a ruina, fui a calamidad, ofendí a Dios, dejé mi familia, dejé mis hijos, entonces tengo que identificar lo que me está dañando. Visualice, identifique, haga una lista, tome una hoja, esto no lo quiero más, 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 esto no lo quiero más. Haga una lista en el nombre de Jesús. Tengo que identificarlo, porque si quiero una nueva vida, tengo que identificar lo que me daña, lo que me hace mal, lo que me separa de mi Dios y empezar a trabajar en eso. Haga una lista en el nombre de Jesús. Mi mamá me mandaba con una hojita y me decía, tomate, manteca y dulce leche, me decía. Y pam, me pedía cuatro cosas y me olvidaba tres. Entonces me hacía una lista. Amén. Entonces haga una lista de lo que uno quiere para su vida y trabajemos sobre eso. Identifique, al diablo hay que desenmascararlo, a los demonios hay que desenmascararlo. No te quiero más en mi vida. Yo soy templo del Espíritu Santo. Soy un hijo de Dios con promesa. Soy un bendecido del Señor. Dios me llamó a paz. Dios me llamó a bendición. Dios me llamó a honra. Eso no lo quiero más. Voy a trabajar fuera de mi vida, fuera de mi matrimonio, fuera de mis hijos, fuera de mi casa, fuera de mi hogar. No lo quiero más. En el nombre de Jesús. Camine en su casa. Bendiga su tierra. Declare la bendición del Señor. Mi casa no es una casa de demonios. Mi casa es casa de Dios. Puerta del cielo. Aleluya. ¿Lo cree? Amén. Allá arriba también. ¿Lo cree? Están afiladísimos ustedes. No, párese en la palabra. Párese en la bendición del Señor. Usted es el sacerdote de su casa y declare la bendición del Señor. Háblele hasta la billetera, háblele. Basta de estar flaca. Basta de ser vegana, dígale. Yo quiero los verdes en el nombre de Jesús. Ah, ¿cómo se ríen? ¿Cómo entienden el reino del Señor? Entonces tengo que identificarlos en el nombre de Jesús. El enemigo nunca va a querer que abandones tu pasado. Nunca va a querer que perdones. Nunca va a querer que sanes. Siempre te amarra tu pasado. Tu pasado te tira para atrás. La niñez, la infancia, la juventud. Tengo que vencer eso. Tengo que superarme. Tengo que proyectarme. Tengo que declarar la bendición sobre tu vida. Tienes que hablar a tu vida. Yo lo voy a lograr. Lo voy a alcanzar en el nombre de Jesús. Tú tienes que superarte en el nombre de Jesús. Hay algo que Dios puso dentro tuyo. Y es porque lo puedes lograr en el nombre de Jesús. Entonces vamos a identificar todo lo malo. Vamos a identificar todo lo negativo. Todo lo tóxico lo vamos a identificar. Y vamos a derrotarlo en el nombre de Jesús. La Biblia dice que en el orden está la bendición. Y cuando yo ordeno mi vida, ordeno mi corazón, ordeno mis pensamientos. Yo voy a llegar a ese lugar que Dios tiene para mí en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Amén. Qué lindo es estar con ustedes en el nombre del Señor. Amén. Y lo segundo que vamos a hacer, por así decirlo. Vamos a reemplazar los pensamientos malos por la palabra del Señor. Amén. A veces nos creemos la mentira, nos creemos esto, nos creemos lo otro. No, no. Tenemos que conocer la verdad del Señor. Así sea fuerte, así sea dolorosa, la verdad me hace libre. Nosotros somos grandes, no queremos vivir engañados. Queremos vivir en la verdad del Señor. Amén. Yo siempre digo a la iglesia, todo lo que me queda van a ser los mejores años de mi vida. Lo que me falta vivir van a ser los mejores años de mi vida. Voy a disfrutar, voy a predicar, voy a viajar, voy a hacer la voluntad del Señor. Me voy a ir de vacaciones. ¿Cómo entienden? Me voy a ir al shopping. Amén. Voy a ir a la iglesia. Voy a ir al discipulado. Díate un encuentro con el Señor. Aleluya. Voy a ir al grupo. Voy a liderar a otros. Lo que hicieron conmigo, lo voy a hacer con otro. Porque esa es la voluntad del Señor. Aleluya. Y a su nombre. Si Dios usó una persona para que a mí me saque del barro, ahora yo voy a ayudar a otros a que salgan del barro. Amén. Ah, hermano. Yo estoy tan agradecido al Señor porque mi papá nos dolía algo, nos llevaba del curandero, al curandero, al curandero. Así terminamos. No dormíamos nunca una noche en paz. Pesadillas. Nos levantábamos llorando, nos levantábamos gritando, nos levantábamos. Creíamos que había monstruos, animales, pesadillas, animales, serpientes, arañas por toda la casa. Y mi mamá nos abrazaba y nos doraba. Y mi papá nos llevaba del curandero. Después de grande le dijimos, ¿para qué nos llevaste al curandero? Nos llenamos de demonios. Pero acá estamos en el nombre del Señor. Diga la oración de una mamá. La oración de una mamá. Aleluya. No es en vano que estés acá. No es en vano que estés acá. Tu oración hará que tus hijos estén en el camino del Señor. Tu oración hará que se rompa toda maldición, todo vicio, toda droga, toda macumba. La oración de una mamá hará que traiga libertad a esa casa en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a leer Corintios. Hay un versículo, segunda de Corintios. Capítulo 10, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Lo tiene iglesia. Es importante que usted lo lea. Dice así, Pablo predicando en Corinto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Somos soldados, pero nuestras armas no son carnales, no son humanas. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Diga conmigo fortalezas. Ahora seguimos leyendo, pero estamos aprendiendo. Hay fortalezas mentales. Dice que el enemigo hace como una prisión en mi mente, mis pensamientos. No vas a ser libre. No vas a dejar el alcohol, no vas a dejar la droga, no vas a dejar el enojo, no vas a dejar la ira. Hace como una fortaleza. Se hace una fortaleza fuerte. Un hombre armado fuerte. Una fortaleza, una prisión. Una cautividad. Y eso hay que romperlo. Tú y yo nos vamos a cambiar hasta que esa fortaleza que está dentro mío se rompa, se quiebre por el poder de la palabra. Sí, venimos al templo. Venimos el jueves a liberación. Y eso está bien. Y eso es bíblico. Pero tengo que romper esa fortaleza de decir, no lo voy a poder lograr, voy a tener lo mío. Salir de la pobreza, salir de las deudas, salir de decir, bueno, en mi familia alguien va a estudiar, alguien se va a recibir, alguien se va a capacitar, alguien va a prosperar. No puede ser que nadie en casa estudie. No puede ser que nadie en casa, nadie sea profesional. No puede ser que nadie en casa nunca alcance el dinero. Hay fortalezas de miseria, de pobreza, maldiciones. Se tiene que romper esa fortaleza. En mi mente. Con Cristo voy a llegar. Con Cristo me voy a recibir. Con Cristo voy a servir a Dios. Con Cristo voy a tener una buena familia. Se tiene que romper esa fortaleza. Venimos de mucha escasez, de mucha pobreza, de muchos divorcios en la familia, de muchas rupturas, de mucho caos, de mucha brujería, de mucha calamidad, de mucha adicción, de juegos del azar, de juegos de la timba. Entonces, eso se tiene que romper dentro mío. Se tiene que quebrar. Pablo dice que las armas nuestras no son humanas, pero dice que son para romper fortalezas. Y la fortaleza, el único que la puede romper es nuestro Cristo. Estamos en el lugar correcto para romper esa fortaleza. Estamos en el lugar correcto para romper esa maldición. Para romper ese pasado. Para romper la brujería. Para romper tu adicción. ¡Aleluya! Este es el lugar correcto. Dice Pablo, escuche ahí. Para la destrucción de fortalezas. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice que además de fortaleza hay argumentos. ¿Sí? A veces hay argumentos. Traemos en nuestra familia. Traemos del abuelo, del padre, de quien nos crió. Argumentos. Que hay que romper los que son erróneos. Que no son bíblicos. Que están equivocados. Hay que romper esos argumentos. Los creí. Los acepté. Los recibí. O siempre va a lavar plato. Y me creí eso. O nunca te vas a recibir. Y me creí eso. Me creí esa mentira. Me creí ese argumento. Hice una fortaleza de eso. Y hoy no puedo salir adelante. No puedo progresar. No puedo llegar al fin de mes. Siempre estoy escaso. Siempre estoy necesitado. Son argumentos. Son fortalezas que hay que romper. Están dentro mío. Cristo no quiere que yo viva en una esclavitud. En una fortaleza mental. Por eso tal vez los pensamientos. En una prisión mental que no puedo lograrlo. Yo tengo que romper la cáscara. Tengo que romper la caja. Tengo que romper mis límites. A través de Cristo. Pablo dice. Hay fortalezas dentro. Hay argumentos. Que si no los rompo no puedo avanzar. Hay que reprogramar el chip. Hay que reprogramar la computadora. El pensamiento tiene poder. Dice. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta con el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo esto me impactó. Porque dice Pablo. Ese pensamiento tóxico. Ese pensamiento de fortaleza que me tuvo atado. Que me tuvo esclavo. Que me tuvo preso. Que fue una prisión. Fue una fortaleza. Fue un gigante. Dice. Hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Ese pensamiento. Que me frenó. Que me estancó. Que me paralizó. Que me puso en una prisión. Una jaula mental. Estamos hablando de los pensamientos mentales. Tengo que identificarlo. Y tengo que llevarlo a Cristo. Señor esta fortaleza que traigo. De mi crianza. De mi niñez. De mi juventud. Del dolor. De la crisis. La llevo a Cristo. La llevo a la cruz. La llevo al altar de Cristo. No la quiero más. Tú la venciste. Tú la derrotaste. Tú la crucificaste. Cristo la quiere romper. Dice. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Te lo entrego a Cristo. Para que yo sea libre. Y empiece a prosperar. Y empiece a avanzar. Y empiece a crecer. Y empiece a disfrutar. El plan del Señor para mi vida. ¿Lo cree? Decide a tu vecino. Mírame bien. Decide. Decide. Mírame bien. Porque a partir de ahora. Mi vida cambia. Mírame bien. Méndecil. Porque no me vas a conocer. Aleluya. Pero yo soy humilde. Te voy a saludar. Iglesia. El cambio no es externo. El cambio es acá. El cambio está en la mente. El cambio está en los pensamientos. La fortaleza está acá. La prisión está acá adentro. Los no están acá. Los no están acá. Y pastor. Pero eso no es para mí. Un auto nuevo. Sí es para ti. Y para una familia bendecida. No es para mí. Sí es para usted. Y para un buen trabajo. No es para mí. Pastor. Sí es para usted. Sí es para usted. Es que las vacaciones no son para mí. Para todos. Sí son para usted. Dios quiere que descanses. Que disfrutes. Aleluya. Que trabajes. Y que disfrutes de tu trabajo. Sí son para usted. Pero hay fortalezas acá adentro. Hay fortalezas que no te dejan alcanzar. Pablo dijo. Toma eso cautivo. En obediencia a Cristo. Y llévalo a Cristo. Porque Cristo ya lo venció. Y cuando se rompa esa fortaleza mental dentro tuyo. Vas a empezar a avanzar. A progresar. A extenderte. Porque no tendrás límites. Porque Dios está de tu lado. Porque la fortaleza que te tenía atado y esclavizado. Se rompió. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Aleluya. ¿Lo cree? Aleluya. En el nombre de Jesús. Y para terminar. Miren lo que dice Filipenses. Filipenses. Vamos a leer Filipenses. Yo sé que a usted le gusta leer la palabra del Señor. Así somos bíblicos. Capítulo 4. Capítulo 4. Verso 8. 4.8 de Filipenses. ¿Lo tiene iglesia? Por lo demás. Pablo dice en esto. Pensá. Por lo demás hermanos. No le habla el gentil. Le habla el hermano. Todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Todo lo justo. Lo puro. Lo amable. Aleluya. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza. En esto. Pensá. Ahora mira lo que dice Pablo. Pensá en las cosas buenas. Pensá. En las cosas buenas. Dice Pablo. Pensá en las cosas buenas. Ya mucho tiempo pensaste en cosas malas. Pablo dice. Pensá en cosas buenas. Pensá en cosas honestas. En cosas de virtudes. En cosas buenas. En cosas que glorifiquen a Dios. Pensá en que vas a ser feliz. Vas a disfrutar. Vas a caminar bendecido. Vas a ver a tus hijos crecer. Vas a estar bendecido. Satisfecho por Dios. Pensá en cosas buenas. Ahora Pablo. Si los pensamientos no fueran importantes. No diría esta palabra. Pero como los pensamientos son importantes. Pensá en cosas buenas. Pensá en una vida agradable. Saludable. Bendecida. Que ya eliminamos lo tóxico. Eliminamos la mentira. Lo corrosivo. Y pensamos en cosas buenas. Es como que reprogramamos la mente. Reprogramamos el chip. Reprogramamos la compu. Para vivir bendecidos. En el nombre del Señor. Ahora porque Pablo dice. Pensá en cosas buenas. Lo honesto. Lo que tiene virtud. En disfrutar. En servir. En trabajar. En hacer la obra del Señor. Pensá en cosas buenas. Porque cuando pasas tiempo. Pensando en cosas buenas. Tu vida se dirige hacia eso. Tu vida se dirige hacia cosas buenas. Está comprobado. Neurológicamente. Que si tú piensas en cosas malas. Y piensas en la enfermedad. Y piensas en la muerte. Y piensas en el caos. En la soledad. Eso te va a venir. Porque tú lo estás llamando con tus pensamientos. Pero también está comprobado. Neurológicamente. Que si tú piensas cosas buenas. En una buena familia. En un buen trabajo. Sirviendo a Dios. Ver tus hijos recibidos. Estar bien. Salir de las deudas. Estar saludable. Estar bendecido. Estar prosperado en tu alma. Eso te va a ocurrir. Eso te va a pasar. Vas a disfrutar los mejores años de tu vida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Lo tóxico. Fuera. Lo que me envenena. Fuera. Lo que no sirve. Fuera. ¿Lo cree. Siempre le hago un chiste en pico a la gente. Suegra. Fuera. Perdón, 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 perdón. Son buenas. En la casa de esas son buenas. El tema es cuando viene a tu casa. Identifica lo que te está dañando. Identifica fortalezas. Identifica lo que te esclaviza. Identifica lo que daña tu corazón. Lo que daña tus pensamientos. Identifica lo que te hace mal. Identifica eso. Falta de perdón, resentimiento, odio, venganza, traición. Todo eso no te va a dejar ser alguien saludable. Alguien próspero como persona. No estoy hablando de bolsillo. Próspero como persona, como humano, como hijo de Dios. Lo más peligroso para este tiempo es tener el corazón roto. Lo más peligroso como hijo de Dios es tener el corazón roto. Porque un corazón roto está dañado. Tiene rencor, tiene amargura, tiene resentimiento. Alguien que tiene amargura está contaminado. No disfruta nada. No disfruta la vida. No disfruta Dios. No disfruta nada de lo que logra y lo que tiene. Es muy peligroso tener el corazón roto porque está envenenado, está tóxico. Dios quiere que tengamos un corazón sano y los pensamientos sanos para disfrutar. El cambio empieza de adentro hacia afuera. El cambio, la transformación comienza de adentro hacia afuera. Esa es la verdadera transformación. De adentro hacia afuera. Jesús lo dijo así. No es lo que entra, es lo que sale. La transformación empieza por dentro. Por tus pensamientos, por tu mente. Por eso que el veneno, lo tóxico, lo tengo que eliminar. Para estar saludable y vivir el plan de Dios. Dios quiere romper esta noche con pensamientos que no son de Dios. Con cadenas, con cautividad, con ira, con odio, con venganza, con amargura. Que no te están dejando ser feliz. No te están dejando alcanzar el plan de Dios. Dios quiere romper con todo aquello negativo que está en tu vida. Y pasaron los años y se hizo una fortaleza. Se hizo fuerte, se adueñó de tu mente. Se adueñó de tu intelecto. Se hizo algo fuerte. Pablo lo dice. Son argumentos. Son fortalezas. Que solo Cristo las puede romper. Para que empieces a vivir el plan sano y bendecido del Señor. celular. Son factores. Sir. Son. 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 Gracias por ver el video.